Hola que tal amigos, volvemos aquí al canal OZ Producciones, con gusto les saluda Otoniel Zapata Murillo, gracias por suscribirse, por darle la alerta de la campanita y estar siempre pendiente de las novedades de nuestro canal. El canal OZ Producciones está en alianza con www.lasuperiorestereo.com, 24 horas de excelente programación en esta emisora para Colombia y el mundo. Pueden descargar nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android y disfrutar siempre de una agradable programación. Continuamos en la entrevista a Octavio Bocanegra. Octavio, ¿cómo le ha puesto en escena de sus músicos para sus conciertos, para sus presentaciones artísticas? Bueno, pues vamos a, vamos a la banda, una banda muy buena, tenemos la, vamos con la banda y te vamos a salir unos, con unos, un bien, bien interesante. En verdad que sí, como te digo, pues la idea es tener las interpretaciones, las tres interpretaciones mías. Y en verdad, bueno, hago un paréntesis aquí para decirle gracias a Dios, gracias a ustedes por todo este apoyo, gracias a ustedes porque nos tienen presentes, gracias a ustedes porque nos están llevando a los oídos y a la presencia de muchas personas que se encuentran no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ahí me llegó un mensaje de una persona que en África, en África, escucha su canción, señor, escucha su emisora, señor. Y me llegó el mensaje diciendo que habían escuchado mi canción y la verdad, pues, esto es algo maravilloso. Y si eso está sucediendo a nivel tan global, yo la verdad soy consciente de que lo que ustedes están haciendo por este artista y lo que ustedes hacen por todos los artistas que estamos en pro de estar sacando este tipo de música, en este género popular, lo que ustedes hacen es una cosa maravillosa, grandiosa. En verdad, Dios los bendiga. No, pues nos alegra mucho que en África nos estén escuchando y qué mejor que escuchen a nuestros artistas nacionales, hombre, eso nos da mucha alegría. Hay que seguir apoyando el talento nacional. Eso es algo que yo llevo siempre de apoyar a nuestros artistas nacionales, porque si no apoyamos lo nuestro, entonces, ¿para dónde vamos, mi querido Bocanegra? Claro, tienes toda la razón, mi querido Bocanegra. La verdad es que, como te digo, tenemos gente, los internacionales, la gente colombiana está en todas partes del mundo. Y tener esta oportunidad de conectarse con Colombia a través de ustedes es una cosa maravillosa. En verdad que yo creo que no es solamente el agradecimiento personal de ese apoyo que nos están dando, sino yo creería que si yo estuviera en el exterior, estábamos diciendo gracias, superior estero, porque me está dando la oportunidad de sentir a mi pueblo, de sentir a mi gente, de sentir a mi país, porque la verdad uno en el exterior siente una ausencia muy grande por su gente, por nuestro país, por las tradiciones. Y bueno, nosotros estamos, nosotros aquí tratando de llevar este tipo de música y ustedes expandiéndola a nivel nacional y a nivel internacional, eso es una gran bendición. En verdad, muchísimas gracias y no se les olvide, por favor, estar pendiente de nuestra canción retítela una y otra vez, apréndensela, compartan la canción con otros, suscríbanse, por favor, a nuestras redes sociales y no se les olvide que esta canción se llama Gracias a la Vida. Bocanegra, muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de la despedida de sus redes sociales, ¿cómo pueden ubicarlo en la Internet, en YouTube, para que la gente vea el video que está nuevecito, está, mejor dicho, recientemente lanzado? Bueno, señor, las redes sociales estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, y nos pueden encontrar fácilmente como Bocanegra La Voz, Bocanegra La Voz, en YouTube, en Internet, también van a encontrar unas notas muy importantes que hay por ahí con respecto a este trabajo musical que venimos realizando, en Instagram, Bocanegra, arroba Bocanegra La Voz, y bueno, contamos con el apoyo de todos ustedes y bueno, vamos para adelante, como te estoy diciendo, sigan escuchando mi canción Tiempo Perdido, que está buenísima, no pídense ahorita con esta nueva canción, Gracias a la Vida, miren el video, sé que les va a gustar, sobre todo porque tiene un ingrediente muy particular y muy bonito. Es tan bonita esta canción que en mi equipo de trabajo y en unión con mi esposa decidimos que la modelo fuese ella, mi esposa, porque la verdad es una canción totalmente dedicada. Excelente, bueno, felicitaciones. Todo queda entre familia, como dice la canción de Viti Ruiz. Bocanegra, muchas gracias por estar con nosotros, saludos a su esposa y a todo el equipo técnico de productores que le colaboraron en este proyecto, y le deseamos de todo corazón que sea un éxito rotundo y que algún día vaya a África y les cante allá a sus amigos. Muchísimas gracias, en verdad que sí, muchas gracias nuevamente, mi agradecimiento especial no solamente para la Superior Estéreo, para ustedes, mi agradecimiento para el señor Alex Zuluaga, para el señor David Castro, para el señor Juan Felipe Valderrama, que son unos grandes productores y bueno, nos tienen aquí y nos están ayudando también a seguir creciendo en este tema musical. Le deseamos muchos éxitos a Octavio Bocanegra, a su agrupación, gracias por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, también que está en alianza con www.lasuperiorestéreo.com No olvides suscribirse a nuestro canal Otoniel Zapata, darle la alerta de la campanita y también descargar la aplicación de La Superior Estéreo, emisora en internet 24 horas del día con una excelente programación. Hasta la próxima, muchas gracias, muy amables por siempre estar con nosotros. No deje de ver nuestros contenidos y recomendarlos. Hasta la próxima.